Para resolver este ejercicio primero tenemos que ver si el ejercicio es una indeterminación, por lo cual se reemplaza x el cero, quedando. Se reemplaza las x por los ceros, quedándome una indeterminación. Luego se prosigue a derivar el resultado, a derivar el límite. Teniendo la derivación se reemplaza otra vez por cero. Me da otra vez una indeterminación cero sobre cero. Este proceso se tiene que repetir cuantas veces salga la indeterminación, hasta que ya nos quede un número. Como nos quedó la indeterminación, tenemos que volver a derivar. La derivada me queda así y entonces se reemplaza otra vez el cero. Y esta sería la respuesta. Gracias. 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 Gracias.